Hola, soy Mariel Mitidieri. Les quería contar que el año pasado, en agosto, hicimos un curso de formación de biosolarizadores. Esta técnica, la biosolarización, es una técnica que utiliza la energía solar y la materia orgánica para desinfectar el suelo y también para mantener las características del suelo que nosotros necesitamos para que las plantas crezcan bien y crezcan sanas. Entonces, varios participantes, luego de este curso, hicieron sus propias experiencias. Esto es una biosolarización por segunda vez en el cultivo de tomate, en este invernáculo. Se hizo el año pasado lo mismo y tomate. Y otra vez se volvió a hacer y tomate. Se abona el suelo muy fuerte, preparado, ya suelo preparado, se hace en los lomos, se cubre con nylon y se satura de agua. Se pone con mucho riego y se deja 40 días. Y luego se destapa y se planta el tomate. En las últimas plantaciones, me cayeron los tomates, no se podían agarrar y cuando vinieron las temperaturas altas, las plantas, bueno, uno con otro, se caían y no se prendían. Se lo realicé en el 1 de diciembre, estaba destapado en casi un mes entero, hasta el fin de diciembre, destapamos y paramos 5 o 6 días para que podamos plantar otra vuelta las plantillas de tomate. Planté el tomate y ahora está ya prendida, es justo para poner las cañas. El tratamiento lo noté bien, parece que resultó bien y todas las plantas están sanas y yo creo que va a resultar. Trajimos dos muestras de suelo, del invernáculo de huerta de la Escuela Agropecuaria de Arrecife. En las muestras hay un sector que se cubrió con nylon cuando se hizo la solarización y otro que no se cubrió con nylon. Los dos fueron abonados con guano. En el que se le puso en nylon no crecieron malezas y en el otro sector sí. Y después trajimos otra muestra con cobertura de crucíferas, solarizado con nylon también. Este 11 de abril próximo vamos a hacer la segunda parte de este curso de formación de biosolarizadores. Lo que vamos a hacer es recalcar algunos conceptos de la técnica, profundizar otros aspectos que nos parece importante, que es no solamente desinfectar el suelo, sino también cómo aprendemos a cuidar más la estructura del suelo. y vamos a escuchar cómo le fue a los participantes del año pasado que nos vienen a compartir todo lo que aprendieron aplicando la biosolarización. Lo que hemos entendido desde hace un tiempo es que no solamente hay que compartir los conceptos, sino que aprendemos mucho cuando compartimos las experiencias. Por eso los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!